Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo debate de Falcón y el soldado de invierno Falcón and the Winter Soldier, el último de la temporada, el último de la serie y ya para acabar rematamos con el debatazo final y estamos aquí con un plantel bastante interesantón, bastante jugosón de people podríamos haber metido aquí un montón de gente, de hecho he tenido que dejar gente fuera vamos la gente aquí llamándome, Álvaro, te ofrezco dinero, no me vendo, no me vendo no, 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 soy puro, soy puro, soy puro, yo no me corrompo, no me corrompo total, que es lo típico, no, lo típico, así que nada, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer y bueno pues estamos aquí para hablar de Falcón, rápida introducción, ya los conocéis a la mayoría pero bueno, rápida introducción, tengo aquí justo a mi ladito a Adam Manus que como sabéis hace también directos y demás en su canal de Youtube, que ahora él os lo va a decir buenas Manus, que tal, con el tu canal de Youtube buenas, Adam Manus TM, ya sé que cuesta, pero exacto, o sea, que cuesta a mi sobre todo, porque a mi se me olvida bienvenido, muchas gracias por estar aquí tenemos ahí en la esquinita a Errol, que es como conocéis de los noticiarios, de los directos que él suele verse la serie ya al final, él no le gusta hacerse su... generalmente la serie no se la ve semana a semana, por eso se queda fuera de los debates pero ya para el final, siempre... para el final siempre se le gusta... le gusta pues ya meterse en la maratón y participar muy buenas Errol, que tal, que tal... yo creo que si te escuchamos va a ser hasta mejor para lo que viene siendo la dinámica del debate no, el hablar y ese tipo de cosas para... la comunicación, lo que viene siendo la comunicación no, no va a ser... habla... se sale muy bien... lo hemos perdido, bueno, hemos perdido... hemos perdido un frío de error por problemas de sonido veremos a ver si después conseguimos que entre... continuamos con... presentando a los invitados y nos vamos a... a Jorge Montenegro, muy buenas, que tal... que tal gente... que tal, bien, todo bien, si... todo bien, muy bien... llevo dos minutos perdido ya, que quiero volver pero no puedo... bueno, bueno, es lo que... es lo que... es lo que... la vida es así, la vida es muy dura para la gente como nosotros, sufrimos mucho... emmmm... y tenemos por aquí abajo a J Parker, muy buenas J, que también hace sus... sus directitos... momentos spam, puedes decir... no el nombre del canal para no... ¿qué pasa? mi canal es J Parker Live, he escrito J-O-T-A Parker Live, Parker como Spiderman y después Live de directo... aquí estamos... he dejado para que la gente sepa llegar, porque es que si no, date cuenta que es un conflicto este nombre, eh... no, es que lo que me ha hecho gracia es que justamente has deletreado la parte más fácil, porque has dicho J, que es la parte que todo el mundo... J-O, eso lo sabemos todo el mundo... y Live, que podría... pero lo mismo lo escribes con una J, tienes que tener cuidado con eso... exacto... sí, pero la parte... este ahí está el peligro... bueno, pero... Parker todo el mundo sabe, Parker como Spiderman... pero Live no lo has explicado, Live puede ser L-A-I-F, y ahora qué? eso es vida, pero Live... en directo, tío, L-I-V-E, tío, para todos mis chavales, sí, sí, sí... vale, vale, muy bien, ya tenéis ahí al chaval... y por último tenemos aquí a... a Rambella... ya habitual también... de todos estos directos... muy buenas... ¿qué tal? muy buenas Álvaro, muy buenas público, muchas gracias por la invitación... y como decía Tony Stark... el final es parte del camino, así que... vamos a darle un repaso al final... bueno, cómo nos vamos a poner aquí... cómo nos vamos a poner aquí... esto... esto pinta potente... eh... vamos a comenzar con preguntas genéricas... voy mirando mientras es whatsapp por si Errol me dice algo... mmm... pregunta genérica... qué os ha parecido así... de pronta... brevemente... también si queréis en el chat y después leemos un poquito... eh... quien quiera escribir algo... eh... lo leemos... qué os ha parecido así brevemente... no sé si decirle el episodio, serie... bueno, os lo dejo un poco a libertad a cada uno que lo comentéis... porque también... cuesta un poquito, no, a lo mejor valorar como tal... pero bueno... eh... brevemente... ¿qué opináis? rollo o titular o frase o... abierto... no... no, de hecho... si queréis... eh... ya sabéis que aquí podéis empezar a hablar cuando queráis... aquí... eh... yo os saltaré preguntas... pero bueno, ya sabéis que aquí no hay... no hay problemas... eh... si quieres empezamos por ti, Manu... ya que estamos en orden... bueno, a mí... me ha gustado... es lo que... lo que hablamos... del tipo... seis episodios... van de dos en dos... los tres actos... bien diferenciados... y ya en el tercero... pues vimos el episodio 5... que era... básicamente desarrollo... mmm... ir poco a poco hasta el final... que ya se venía el clímax... y es esto totalmente... y ha sido un episodio de... de ir al grano... además eran 50 minutos... y han sido 50 minutos... brutales... eh... la acción me ha encantado... eso sobre todo... y desde el principio... que ya tenemos el traje de... de Falcon como Capitán América... me ha dejado... vamos... loquísimo... mmm... también ya... eh... John Walker por ejemplo... también me ha gustado... creo que es lo mejor de la serie... o al menos para mí... yo creo que es de lo mejor... junto al desarrollo que puede tener mejor... y... y Falcon por el lado de Isaiah... pero vamos... que... sobre todo... John Walker y creo que ese final... justo... de cara... a los posibles Thunderbolts... o Vengadores Oscuros... que yo creo que van encaminados a las dos cosas... porque Simo en la balsa es una cosa... y después John Walker con... con esta chica... con... con Val que la llama... eh... van por otro... así que... a ver qué tal... esperamos... que... muy bien... muy bien... bien... ya está... ya te vas a quemar un... trolleándome el debate... hablando de todos los temas... ¿quieres sentenciar algo? y cerramos ya el debate aquí... si quieres... por cerrar... que no me he dado que broma... eh... ambulancia... ambulancia... palo... palo sin frontera... ahí... 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 a eso que tenga por mano... que me va a estar liando... eh... Jorge... si quieres... vamos... contigo... ¿qué tal? bueno... ¿qué tal? ¿no? ¿qué te parece el episodio? les cuéntame... que luego te quejas de mí destripando... eh... luego te dices que soy yo el que empiezo destripando... o sea... yo... estoy tranquilísimo... es verdad... verdad... esta vez... hay que darle la razón a Jorge... bueno... espérate... vamos... espera que hable... gracias por el voto de confianza... eh... vale... gracias... ya vemos aquí quién es la gente de poder encubierto... que va de buenas... pero no... pero bueno... eh... a mí me ha parecido... sí... claro... eh... así en líneas generales... pues obviamente... me ha parecido... lo que prometía... era la tormenta... después de la calma... que era el quinto... y... hay algunas cosas que me han gustado... como se han resuelto... otras demasiado deprisa... pero en líneas generales... se ha disfrutado... en líneas generales... era... lo que necesitaba... es decir... el colofón a los seis episodios... a los cinco previos... a todo lo que se ha ido construyendo... por lo menos... de forma ya sea satisfactoria o no... se han conseguido cerrar... por lo menos... así que... a mí me ha gustado bastante... y el traje... me quedo con el traje... el traje... el traje... el traje... el traje... me gusta... opino... opino... opino como tú... ahora iremos... eh... comentando... pero... coincido contigo... a dónde... a dónde... a dónde rango... coincido contigo... eh... Ed dice... los 30 minutos iniciales me gustaron... y Sam... como Cap... está muy bien... luego cuando se transforma en Capitán Charletas... Capitán Charletas... medio que me... me... me la... me la... me la baja... eh... y cuando empieza a dar la lata... me digo a mí mismo... uy 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 uy... ahí va de nuevo... sí... la verdad es que ha hablado... la verdad es que ha hablado... no... vienen aquí estos memes de... de mucho texto... eh... puedo llegar a entenderlo... puedo llegar a entenderlo... pero creo que también... era necesario... eh... Jota... sí... bueno... yo creo que lo del texto... es parte de la justificación... que hemos estado viendo... que nos han estado haciendo la cama... durante toda la temporada... para que... todos al final... lo acabemos venerando... como... como el nuevo Capitán América... yo creo que... hay un problema... en... en esta serie... y es que nos lo ha puesto muy fácil... a todos los que seguimos noticias... seguimos... muchas historias... y al final... sabíamos... todo lo que iba a pasar... no nos ha sorprendido... nada... en cuanto a un cliffhanger... final de... de temporada... pero sí que es cierto... que la forma en la que lo han llevado... esa conversación... eh... final... entre los dos Capitán América... negro y... y... ese momento en el museo... a mí me ha... me ha emocionado... tío... y creo que... creo que... esos momentos... valen oro... y... no los he encontrado... mucho en las películas... en las películas... no he encontrado... muchos momentos como estos... ni muchos momentos... volviendo a Wandavision... por ejemplo... el final... y creo que las series... están teniendo... un papel... muy importante... en cuanto a profundizar a los personajes... sentí empatía con la historia... y sentí empatía con ellos... y es lo que está pasando... y yo destacaría eso... porque creo que... quizás a nosotros... pues no nos ha sorprendido... muchas cosas... habrá... habido... gente que ha flipado mucho... con... con el traje y tal... yo ya había visto el muñeco... y era como que... bueno... ya todos sabíamos... lo que iba a pasar... pero imagínate... tío... lo que ha supuesto... supuesto esto... para una persona... que no entre... en blog de superhéroes... que no entre... en estos chats... que lo vea de repente... ha tenido que ser un flipe total... y... bueno... yo destacaría eso... ¿no? el... la... 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 la emoción... los sentimientos que ha transmitido... y creo que... chapó por eso... porque... pocas películas... han conseguido... eh... tocar la patata... como... momentos... como los que ha tenido esta serie... totalmente... he sido también... mucho con lo... con lo... con lo que dices... creo que han dado... han salido a dar muy bien... el tiro para... para todo ese tipo... ese... el... sentimentalismo... ¿no? la... la han tratado muy bien aquí... eh... en los dos... en tanto en la... WandaVision como aquí... les ha gustado ir... ¿no? ahí a... a... a donde deben ir en los episodios finales... ¿no? a la... a la patatilla... eh... eh... estáis ahí también... Club Animistrada y Ángel también están... criticando un poquito... a Carly... ahora hablaremos también... largo y tendido de... de... de Carly y los... y los... y los sin fronteras... que se han quedado ahí un poco... a... a medio... no son nada... y por último... Rambellas... ¿qué... te ha parecido? Pues... ha sido un capítulo muy bueno... para cerrar la serie... pero... admito que por ejemplo... la escena inicial... la batalla... en la noche... la he tenido que ver un par de veces porque... yo le he notado un poquito que... nos estábamos quedando sin presupuesto... que era en plan... muy rápido todo... muy... muy... muy oscuro... muy rápido... incluso... hay escenas en que... elementos... ajenos a la acción... iluminan... a... a... a los actores... o a... o a los personajes... para que se vea que es lo que está pasando... que me chocó un poco... pero... en sí... el... 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 el Capitán América la he visto preciosa y en referencia al uniforme me ha gustado pero yo creo que hay que ponerle unas sombreras a este señor para que lo desocupe porque yo creo que de hombros iba un poquito ancho el traje en mi opinión Si os parece entramos de lleno ahora con el tema del traje porque en general yo creo que el sentimiento es muy positivo, yo creo que a todos nos ha gustado a nivel de, está calcado del cómic yo creo que es de esos casos de las primeras veces que cogen un traje casi de boot que lo colocan y se lo plantan tal cual está en los cómics generalmente siempre hacen adaptaciones y literalmente de un paso al otro ya hemos comentado en un otro debate que ya Marvel tiene cogido la técnica de que yo creo que pueden coger cualquier traje ya de los cómics y yo creo que ya son capaces literalmente de llevarlo al UCM sin ningún tipo de problema que ya no quede ridículo que yo creo que pueden hacer ya cualquier cosa salvo algún traje que pueda haber por ahí muy loco pero en general pueden hacer lo que sean pero si estoy con Rambella sin que había algo cuando yo lo veía a mí hay algo del traje que a mí me chirriaba no tengo ni idea el qué me imponía me quedaba todo pero yo había veces que lo veía y decía hay algo que no me está cuadrando pero no tengo ni pajo la idea de lo que es Jorge a ver que me estás levantando lo he debatido con un amigo y es el tono de azul que la piel de Sam es demasiado oscura y el tono azul es demasiado claro o sea no no es puña madre mía madre mía no pega la piel de debate el color y la piel es muy oscuro no no o sea el azul que le ha cogido ese traje es demasiado claro entonces choca demasiado es básicamente toca visualmente demasiado entonces a mí me encanta el traje pero era como haberle rebajado dos tonos que es demasiado brillante es un contraste muy grande a la hora de hacer eso no puedo poner tú edita esto y ponle una cara de Pikachu a Jorge cuando está diciendo esto porque vamos a la hora de escoger esto es algo que debía haber visto el equipo de realización si la persona tiene un tono de piel más oscuro escoge un tono de traje más oscuro no más claro porque haces un contraste muy raro que queda como disfraz de Halloween en algunos momentos con la iluminación eso es lo que no me gustaba el traje que me gusta pero cuando le iluminan mucho resalta demasiado es como demasiado chillón parece un disfraz de Halloween no un traje superhéroe eso es lo que me raya pero chillate de vacía porque es blanco es decir blanco va a cantar va a cantar literalmente claro el blanco canta pero me refiero las otras partes azules de además cantaban también demasiado me parecían demasiado azules era como si lo iluminaban cuando estaban con los helicópteros y tal en el momento te fijas que es un azul demasiado azul hace demasiado contraste parece un disfraz en esos momentos quedaba mejor en los momentos cuando estaba más oscuro como dice que estaban quedando sin presupuesto que cuando lo iluminan y es como eso lo debía haber visto vestuario o realización de primeras más en una producción así no sé yo si es el color estoy viendo aquí fotos y no me canta a mí tanto el color a mí sí pues hay un amigo que estudió realización decía lo mismo ese color canta demasiado puede ser también eso que haya también puede ser pero yo lo veía que en el movimiento la persona dentro del traje como que le quedaba grande el traje a mí me daba esa impresión como un disfraz de Halloween lo que decía yo quizás era para hacer la diferencia con el walker no que era más un azul más oscuro se ve que flipas dice aquí Josero puede ser como el primer traje del capi dice aquí también y que luego vaya evolucionando en forma así y colores es un traje motero dice grill hace que el personaje que venga hay que vender hot toys el siguiente va a ser distinto o sea que ya veremos como queda una versión 2.0 pero vosotros a vosotros a mí os habéis chirreado algo o lo veis perfecto ¿no? yo lo veo quizás eso que se ve como un poquito así grande y tal pero a mí sí que me ha gustado mucho todos los colores además no sé no he tenido ese problema de que me haya resaltado ni nada me ha parecido me ha parecido que estaba bien y tal solo eso que sí que es verdad que se ve bastante grande sobre todo en el tema de los hombros que me he dado cuenta pero me ha gustado mucho no he visto tampoco mucho problema pensé con el traje así una cosa y era que me esperaba que fueran a crear algún tipo de traje con al final era como de espuma ¿no? del mismo tejido que tenía el Capitán América me esperaba algo que estuviera hecho de no sé de Vibranium ¿no? como el traje de pantura negra por ejemplo entiendo que las alas estarán hechas de Vibranium pero que el traje acompañera más rollo armadura ¿no? entendiendo que es un tío que no tiene suelo del supersoldado y que queda más expuesto como un Tony Stark que va cubierto entero entonces si tú no vas cubierto entero pues pero imagino que al final ese protagonismo de defensa se lo quieren dar al escudo que a fin de cuentas es insignia y las alas supongo que que habrán tirado por ahí no sé cómo lo veis vosotros yo me lo esperaba de Vibranium entero ¿sí te lo esperaba de Vibranium entero? no sé ya que va a Wakanda tío que tienen un montón de Vibranium cabrones hacerle ahí un traje potente ¿no? no sé panzer que cogía energía cinética la acumulase algo algo por ahí para darle un poco más de fuerza por compensar que él no tenía el suero yo qué sé algo así lo han compensado tiene dos robots incluidos que son propulsores y que te buscan la información en Infojobs y en Linkedin ojo sí entiendo que al final tienen que dejarle ese toque de vulnerabilidad que depende del escudo porque es como a fin de cuentas la figura que están intentando crear en cuanto a argumentos entonces entiendo que esa decisión creativa la hayan tomado pero yo quería un traje de Vibranium tío algo ahí potente que te lo pusieras y dijeras bro aquí estoy yo ¿sabes? pero bueno cosas mías cosas tuyas no se puede todo en esta vida no se puede todo ah mira Ángel comentó también lo de la energía cinética sí yo que eso lo leía a varios que lo estaban comentando como teorías igual que lo de que lo metiesen Vibranium y cosas de esas sí los guacateanos solo se han currado las alas y las gafas el resto es un mono de motorista tuneado dice Superagento86 Adri lucha experto en VFX dice que pues el tema del etalonaje pero no me ha molestado personalmente yo el etalonaje no tengo ni para hablar de lo que es entiendo que he dicho una palabra que la gente sabe lo que significa yo entiendo que eso he transmitido muchísimo con esa palabra y ahí espero que se queden de todas maneras hay que reconocer que los de Wakanda construyeron el nuevo traje en muy poco tiempo no bueno a ver si ahora nos vamos a excusar en que no les han dado plazo suficiente para poder construir el traje esto ya sería el último y ojo al maletín el maletín tenía pinta de costar pasta la hermana del halcón vende el maletín y ya salva los muebles del barco el maletín ahí se ha puesto toda la pasta el resto fue para el traje ese maletín flota solo y puedes vivir dentro seguro totalmente aparte que era un tocho era un tochito de maletín curioso si 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 ah mira es la fase aquí aclara Adri es la fase de color en postproducción tema del azul en el traje vale vale por eso puede ser puede ser cuesta más el maletín que el traje mira creía que le dispararían a Sam y que dieran a entender que bajo la tela del traje hay vibranium mira eso hubiese molado también lo de lo de Yurik la teoría esta que comenta hubiese estado bien si yo esperaba también que le pegaran un balazo y que hiciera como absorbiendo la energía o algo así lo estaba esperando todo el capítulo el momento en el que estuvo con con la con la pelirroja si si lo esperaba el tema de los hombros es que están de más Maki tiene hombros de sobra porque la verdad aquí se ha puesto el tío cachita ha dicho me voy a convertir en el capi aquí me tengo que poner yo fuertote fuertote aquí tengo yo que lucirlo estaba más musculoso que Walker y Baki y las sombreras están de más pero el traje me encanta siempre me quejé de adaptaciones que no respetan los trajes X-Men la última por ejemplo yo agradezco el esfuerzo dice Ed eh si a ver si yo lo que pasa que si es cierto y algo que le estoy ya criticando un poquito a Marvel es que todos los trajes cuando le metes zoom me da la sensación de que siempre es la misma textura el mismo tipo de traje el granuladito este que tiene todos da igual los patrones sí 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 me suelo observar yo en el traje de visión y y no sé hace poco y de Wanda y de Wanda también salía y en los Hot Toys te fijas y te das al zoom y se ve que en Hot Toys es como tenemos esto aquí para traje de Marvel eh tráeme tela de traje de Marvel venga para los muñecos es la misma siempre tiene los puntitos estos imagino que es para darle un poco que de textura cuando tienes algo liso darle un poquito de de carisma o algo así pero totalmente cierto eso yo espero que que no lo metan en muchos trajes yo estoy deseando de un Loverno y espero que tampoco le metan muchas historias quiero el el traje clásico como el que presentaron al final de la película de de Loverno ahí que nunca se lo he llegado a poner algo así ¿sabes? pero bueno una cosa buena por otra mala también es cierto que en cuanto a forma y todo al final lo que has comentado antes siempre lo lo ejecutan bien tengo muchas ganas de un montón de trajes que tienen que salir todavía hay cosas si se viene se viene se vienen cosas se vienen cosas intentando ser positivo Marvel tiene mucho margen de mejora de Zuriarte totalmente pero yo creo que yo creo que eso no se lo podemos crear que le vamos a lanzar seguramente algún que otro Zaskan a lo largo del debate pero a ver evidentemente está haciendo Marvel es suavizar el camino el terreno lo está suavizando de una manera impresionante yo creo que eso no se lo podemos criticar habrá cosas que lo hacen mal lógicamente lógicamente pero no sé no sé nos metemos si queréis en uno de los temas centrales ya que estamos hablando de Falcon que es el tema de Sam esto ha sido el el foco central de todo el episodio a mi si me ha resultado curioso porque el legado del Capitán América ha sido el centro de la serie pero durante la promoción decía que la ausencia de Steve Rogers iba a ser el centro de la serie que es lo mismo pero no es lo mismo es decir está ahí más que nada porque la serie nos ha dejado al final con ese dudado pero bueno eso es algo que podemos comentar después el tema del del arco de Sam que es el punto central de la serie aunque hay otras cosas pero bueno es el punto grande en torno a lo que gira todo como lo veis os ha gustado la evolución desde ese Sam que vimos al principio de la serie o que dejamos en Endgame hasta este Sam que hemos tenido al final creéis que está bien construido creéis que está demasiado acelerado demasiado forzado quizás por la situación que tenemos hoy día a nivel cultural o lo veis algo natural y que encaja como lo veis opiniones no creo que al principio pues yo creo creo que al principio empezó muy bien porque incluso partimos del punto en el que se quedó en Endgame es decir que él tenía el escudo pero él decía no puedo ser porque es de otra persona no siento que sea un escudo que pueda llevarlo yo y que lo entrega y la evolución ha ido bien hasta yo creo que cuando en el momento en el que recuperan el escudo después de que la imagen del Capitán América quede hecha hecha polvo porque Walker se carga la imagen y ya la sucesión yo creo que fue un poco de asalto de mata en plan es decir que no hemos visto un peldaño intermedio en el que diga Sam tengo que ser yo el Capitán América porque Steve confió en mí sino de hablar con Isaías de entender por qué le pasó lo que le pasó ya directamente pasa a ser Capitán América en mi opinión yo creo que falta un peldaño intermedio en el que se demuestre que él quiere ser Capitán América de verdad que ahora mismo es Capitán América porque no le queda otra opción desde mi punto de vista he forzado un poco porque hace falta hay una ausencia el resto como lo veis yo estoy de acuerdo con Rambellas al igual que a Sam le falta yo hubiera dicho un episodio más para esa transición a Usagen también le falta otro episodio ese episodio más que para ambos es la transición que han tenido en sus historias finales como dice Ram yo no creo que Sam esté obligado pero como que se salta en ese paso de al final de cuestionarse de al final a lo mejor yo tendría que coger el escudo y hacerlo que eso lo hace muy a la apresurada en el quinto está muy reposado pero falta esa parte de que él mismo se cuestione si debería serlo no solo que hable con Isaías porque eso se lo reduce solo a la conversación de la hermana de vas a dejar que Isaías se te meta en tu cabeza digo eso y ya está ese es el clip que te va a hacer cambiar la idea algo más si me lo llevas cocinando a lento dame algo más y lo mismo con Welker pero bueno Welker ya será aparte cuando lo toquemos pero ambos yo creo que les faltaba un poquito más de desarrollo dos escenas unos minutitos más algún capítulo más no lo sé pero le faltaba más desarrollo porque hay un cambio muy radical de repente ya se va a acabar esto hay que darle el turn curioso se comenta mucho también eso en el chat de este de pronto es soy el capitán américa y ya soy Yu Sayen si es un poco yo veo guay lo de Baki lo de Sam yo lo veo guay yo creo que toda la temporada nos está metiendo esa voz detrás de la oreja que ha tenido todo el rato y que cuando el hermano le pregunta él ya tenía la decisión tomada a raíz de la conversación que tuvo que a mí me parece lo suficientemente profunda como para que él diga hostia tengo que recoger el manto ya no solo del capitán américa sino de 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 todas las personas de todas las personas negras que han sufrido de esta manera de este capitán américa que nunca se supo de él yo creo que esa conversación fue para él lo que le faltaba Baki le ha estado pinchando durante toda la serie todo el rato y esa conversación que tuvo fue el detonante y cuando ya la hermana le pregunta yo creo que él ya directamente dijo no te tiro para adelante y y así ha sido yo no lo veo mal tampoco creo que hubiera que darle otro capítulo de hecho haberle dado un capítulo entero a reflexiones sobre ser o no el capitán américa a él o a USA la gente se hubiera quejado la gente se quejó mucho ya por el capítulo quinto de que si era lento si no tenía mucha acción y fue un capítulo que se tomó para evolucionar a los personajes hubiera sido catastrófico para la serie creo yo meter eso a las cabezas de muchos fans yo he leído muchas críticas al respecto de cómo se tomó ese último capítulo el quinto yo sí estoy un poco dale sí yo sí que es verdad que pienso bueno pienso lo mismo que es una decisión al final un poquito rápida porque sí que es cierto como ha dicho Jota todo lo que tiene el desarrollo la conversación con Aisei y el descubrimiento de este capitán américa negro que lleva mucho tiempo y que nadie lo conoce pero es que luego luego al final sí que es un poco rápido es que no sé cómo explicarlo pero sí que es verdad que es un poco rápido y más o menos incluso lo de lo de US Agent en esa escena de ahora eres US Agent y tienes ya el traje el traje negro tal sí que me ha parecido un poquito rápido sobre todo con lo de US Agent con Falcon no porque sé que con una segunda temporada quizás lo pueden ya desarrollar incluso con películas y nos lo pueden dar ahí ya ya todo incluso si si vuelve el tema el tema este del legado del capitán américa de que él es el siguiente capi creo que se lo pueden seguir llevando bien pero lo de US Agent sí que por ejemplo está sí que se nota que es que es más rápido pero por lo demás sí que no lo veo del todo mal aquí hay un poquito de todo bueno Uriarte dice que fue más llamativo el cambio de Acnes evidentemente siete capítulos siendo una monja y en el ocho boom evidentemente está claro Ángel dice que está bien está construido el desarrollo pero la conclusión está en el mismo punto que al principio de la serie teniendo el legado de Steve Rogers bajo sus hombros sí lo que pasa que claro al principio estaba como más que eso más que eso como el final de Endgame de Falcon cogiendo el escudo de Capitán América es como justificando y explicándote por qué Falcon debe serlo y merece serlo que yo por ejemplo sí que estoy de acuerdo que tenía que serlo ya desde Endgame pero esto sirve para darle aparte ese desarrollo a los personajes y contar un poquito más de ellos darle más importancia que lo están haciendo al igual que con Bruja Escarlata que es brutal lo que están consiguiendo con estas series y personajes más secundarios y así aprovechan para enseñarle a los que no estaban a lo mejor tan convencidos de que no para convencerles y que cambien su opinión de vale ahora este es mi Capitán América sino entender que al menos sí que puede hacer un buen Capitán América al menos entenderlo perdona que te interrumpa ahora que has sacado el tema antes de venir para acá estaba ahí fuera y entro en Twitter y mirad el primer tweet recomendado que me salía era WandaVision o sea ha vuelto a ser trending topic por el final de esta temporada es decir lo están haciendo bien para que tú vuelvas para atrás y cuidado con eso pues ya ves pues ya ves yo aquí también lo dice dale Jorge dale lo importante es en el final en los finales como cumplen pero a mí lo que me parece muy importante como ha dicho creo que es otra ¿vale? sí muy bien es que precisamente WandaVision ha vuelto porque todo lo que construyen para el final funciona es decir los pequeños retazos que te van dando en la serie hasta construir al final es con lo que al final te quedas o sea sí está muy bien el combate final el nuevo traje tal pero toda la construcción que fue de Wanda es lo que emocionó igual que aquí como tú has dicho lo de Sam que yo no comparto un poco yo creo que le falta un poquitín más desarrollo pero todo lo que nos han ofrecido poquito a poco en cada episodio construyendo es con lo que te quedas porque al final si te dan la guinda el pastel sin haberte pues construido algo no tiene no cuenta entonces eso es lo que está haciendo bien Marvel aprovechando los episodios a ir desarrollando cosas que tú pensabas que no ibas a ver yo que sé la historia de Bucky más en profundidad el romance entre Wanda y Vision los hijos aquí Sam y todo el tema del racismo en Estados Unidos el desarrollo de US Agent etc el que pasa con el chasquido que todos nos preguntábamos siempre y que ocurre con el chasquido que pasa con el chasquido pues estás tomando las consecuencias Marvel te has estado en dosis en WandaVision viste como volvieron al instante aquí ves lo que pasa políticamente yo que sé la siguiente pues Loki pues será otra ida de olla también que aclarar otra cosa eso es lo que hace bien por cierto Álvaro tenía algo que tenía muchas ganas tío de entrar en este directo hoy y decirte una cosa tío no me ha llegado la transferencia para entrar al debate te lo digo ya aprovecha que tienes muchas ganas la transferencia que me dijiste que me vas a hacer que no me ha llegado de dinero ah no es que me va a mal el bizum tío y no pues míralo porque es importante ha vuelto el chino tío me he acordado yo cuando lo he visto he dicho como se lo voy a decir hoy en el debate como se lo voy a decir y además ha habido un momento el que hemos visto esa ida viendo por la tele lo del Capitán América y yo le dije muy bueno tranquilo que te llegarán tus 300 euros por bizum a lo largo del día que lo sepa todo el chat chavales yo cumplo si es verdad cuando lo vi digo me cago en la leche me cago en la leche que sale y lo peor que me acuerdo digo y además iba a participar del debate ya sabía que iba a venir al debate me lo va a decir es que me lo va a decir me lo van a rastregar por ahí por toda la cara porque es que además muchas de las predicciones que yo había hecho no se han cumplido ni una bueno ni una no se han cumplido lo básico se han cumplido lo básico pero yo digo bueno Carly puede ser que se sacrifique que va más extrema todavía más extrema digo pues el Falcon va a tener ahí que va a jugar mucho con la imagen la presencia con las sombras para que no se vea pum entra una ventana y ya lo ves directamente ha entrado fatal el traje ha entrado fatal de repente si tío me esperaba una presión que llegara así que la verdad en el suelo se abrieran las salas o algo así me dice me dice ¿por qué tío? nada pues yo no he cumplido de hecho nada menos más que no me dedico a esto en cuanto en cuanto a predicciones yo quisiera decir que en eso me he sentido muy feliz porque era algo que quería que ocurrisse no ocurre exactamente como lo comenté pero no sé si te acuerdas Álvaro y que Jota también estaba que dijimos bueno y qué va a pasar con esta gente que quedan algunos con suero super soldado dentro que son como un cabo suelto y dije bueno a lo mejor una escena de pojeritos con Simo que se los carga tal casi casi desde la presión y si lo que es el mayordomo con un coche bomba y digo ya está o sea hacemos eso me encanta increíble tío digo bueno desde el primer debate o el segundo que hicimos juntos digo clavaísimo como jodio tío como jodio bueno yo si daba por muerto a los del suero super soldado pero básicamente porque eso era muy sencillo porque qué vas a hacer con gente del suero super soldado te los cargas pero la verdad que no me imaginaba yo lo decimos hay uno que se queda vivo que se supone que va a rescatarlo si de hecho eso lo estaban también comentando aquí en el chat bueno de hecho lo ha comentado bien Alfa que lo había comentado antes dice uno de los super soldados se supone que sobrevive al atentado verdad él le dice que fue algo que había sacado del río que no iba a la furgoneta es que en los resúmenes que he visto todos lo dan por muerto donde queréis que irá ese super soldado sin bandera hay que replicar el suero es que no es que este hombre este hombre es el que está en en el segundo en el primer helicóptero helicóptero sí y ese lo que pasa que yo creo que no se llega a revelar si tiene el suero de super soldado o si es un simple sin banderas es que es importante si tú montas a un chaval en un helicóptero en una misión de la que tu reputación depende de ella montas a tu tu chaval con tu suero de super soldado un tío bueno hay que conduzcar el helicóptero yo creo que sí yo creo que sí y ahora ahí va a haber acceso a las cositas ahora ahí yo creo que no yo creo que se no tiene suero va a coger cosas de ahí sí 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 no no eran seis explícate al fondo a qué te refieres no queda claro lo de ese soldado del río que veis que veis eran de que dijo Carly hace varios episodios que eran ocho super soldados creo los que tenían creados y que le quedaban los viales los viales fueron destruidos si cuatro murieron en la explosión del este uno fue asesinado por Walker Carly murió creo que por las cuentas creo que no queda ninguno queda uno suelto si no me equivoco porque eran ocho o algo así dijo ahí que se había creado que puede ser el que cerró el furgón que decía por un mundo un pueblo pero ese no muere pero ese no muere no no ese no por eso ese a lo mejor puede ser el que faltaba o sea que no me acuerdo cuántos eran dijo Carly tiene una cifra y dejaba claro cuántos super soldados había pero no me acuerdo ahora mismo qué cifra es era en el tercer cuarto capítulo no me acuerdo yo tampoco no me acuerdo yo tampoco bueno ha entrado Errol parece que ha solventado el problema del micro ya se está encendiendo muy bien Errol estamos aquí impacientes no hemos hablado nada de hecho te estamos todos aquí esperando no hombre no a ver habla Errol te estamos escuchando si no eso se está encendiendo ¿se me escucha? sí ahora sí perfecto perfecto bueno pues ahora ahora viene un trabajo complicado Errol ahora viene un trabajo muy complicado porque tienes que resumir muy brevemente y muy rápidamente los dos temas que hemos tratado para ahora seguir con el tema ¿cómo ves? bueno no te lo voy a resumir yo te lo voy a hacer muy sencillo ¿cómo ves el cómo te ha gustado el arco del capi de Sam? es decir la evolución del personaje desde que lo vimos al principio de la serie lo dejamos al final ¿qué te ha parecido? te ha parecido ¿está bien desarrollado? ¿lo ves forzado? ¿cómo lo ves? no, no yo no lo veo forzado lo veo bastante bien desarrollado realmente sí a ver todo ese ese empleamiento político que le iban a dar y de de inclusión social estaba bien y bastante bien desarrollado ese arco que están que sobre que se ve incluido Sam Wilson igual que el de el de Bucky igual está bastante bien incluye esa redención que está buscando Winter Soldier y esa y esa apertura al mundo con una nueva entidad de Sam Wilson menos un minuto vamos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno pues ahora nos reencauzamos estamos con el tema del suelo del super soldado porque estamos aquí que había quedado un sin banderas vivo Jota cree que si tiene el suelo del super soldado en sangre Alfons también dice en el chat que eran 6 4 en la furgoneta Carly el que mate el que mató Walker falta el del río en la furgoneta yo he mirado y no sé si eran 3 ¿eh? no 4 en la furgoneta eran 3 3 eran 3 los que estaban en el carly exacto eran 3 claro eran 8 eran 8 super soldados una persona que hizo la maratón pues y 20 sueros que se destruyó bueno y 19 porque Walker tomó 1 son 9 son super soldados son 9 quitando a Walker son 8 entonces sus walkers quedan con vida porque si Walker mata a otro son 7 con Carly muerta ya son 6 los 3 del furgon son 3 realmente debe quedar vivo uno el del helicóptero si no todos los otros los mataron si no no lo pusieran de nuevo en la serie por cierto no vamos a quedar con esa duda estoy viendo la encuesta de si va a pagar J lo que nos debe y por alguna extraña razón ha salido que Álvaro invita yo esto lo veo muy raro esto está forzado yo no sé quién la monta la gente ha hablado eso hay que respetarlo democracia votos y tienes que invitar tío invítanos sí claro yo decía yo que estaba J mucho con el móvil se estaba mandando vas a conectarse y votar si nada más que tienes que entrar y darle a Álvaro invita haz la encuesta el del río será Mephisto bueno yo creo que eso se va a quedar completado el que mata el que mata Shannon con la granada esta que dice de Mercurio es un soldado o era un seguidor esa es la pregunta no yo creo que es esa normalito y porque es el normalito porque a ti te interesa ese es el super soldado que lo vi muy rápido murió muy rápido tío no porque ese tío ese tío lo conocía Bucky ese lo conocía Bucky porque dice ese tío es malo se lo reconoce y dice ese tío es malo sí si puede ser un super soldado si lo reconoce tiene que ser pues él lo ha visto todo es un super soldado yo creo que es super soldado está clarísimo ahora yo no creo que lo caigan a seguir con ese tema mira pero yo cuando vi que le puso la movida esa de Mercurio y ver al tío en plan con la piel comía digo eres mala es perversa que me estás contando tú ya eres malísima eso no lo haría un personaje Marvel por excelencia un protagonista un héroe eso no lo hace nunca eres mala yo juraría si estaba contratando a Bad Rock en el capítulo anterior tampoco es que fuese muy te digo limpio la verdad no igual que en el capítulo 3 que le da muela tiro a las personas igual también se ve ahí que no va por el camino a la luz se ve ahí carne podría eso huele eso huele ahora una segunda temporada el desarrollo de Sinon Carter yo quiero verlo o sea donde fue que ese Sinon Carter oscura quiero ver como la desarrollan si hay una segunda temporada por lo menos hombre hombre que yo creo te volviste mala porque te dieron un poquito por saco y tal pues digo algo más alguna revolución tuvo que haber yo que sé hombre de robar el escudo del capital américa a tener en su casa cuadros satélites y matar una grana de mercurio que no parece una muerte ahí tiene que haber algo es una cosa con Marvel nunca y sobre todo con la trama desde Winter Soldier y este tipo de de tramas nada es lo que parece lo hemos visto ya muchas veces o sea que a saber si después lo que está haciendo ahora no tiene que ver con otro trabajo en el que verdaderamente buena o sea a ver no se sabe no se sabe puede ser hasta un Evan Peter dale Jorge no decía yo lo que había dicho de que según mi teoría cuando yo participé en el tercero cuando salió MadriPool que decía que yo apostaba porque iba a ser la gente trece que luego me equivoqué que ya vemos que no pero quién sabe pero recogiendo cable recogiendo cable ya ve que hay aquí otro yo recojo yo recojo orgulloso en esta me he equivocado pero bueno me ha gustado mucho yo es que como con WandaVision salí escaldado de tantos zaskas ya aquí me dejé llevar por me dejé llevar por el río ya verás el Loki los zaskas que nos vamos a llevar todos ya ves totalmente vamos Manu ¿cómo lo ves? bueno básicamente bien estaba pensando lo de Sharon todas las teorías que hay porque mucha gente no se lo cree de que fuera la gente de poder y están ya sacándolo de que era un Skrull como si un Skrull para conseguir entrar al gobierno no se puede transformar en alguien del gobierno eso es lo que yo pienso no tiene sentido ese Skrull me acaba de explotar la cabeza no se me había ocurrido claro que no tiene sentido por eso yo también quiero ver cómo ha llegado Sharon hasta ese punto porque viniendo de donde viene es la sobrina de Peggy Carter que todos saben quién es después de todo lo que ha hecho de ayudar al Capitán América no se hasta ese punto y sobre todo con la bomba esta con la que le mata la granada que yo también me quedo un poco loco y digo bueno pues a ver a ver qué hacen con ella con el Capitán América eso debe de darte algo de honor espero que ese beso simbolice algo en el futuro y transmite el suelo de Súper Soldado me están diciendo por el chat no lleva nada te fastidia fue sin lengua no hay nada fue sin lengua fue sin lengua fue protegido fue el beso de padre casi esto es como una teoría que vi yo hace tiempo en Twitter que decía si alguien le hubiera quitado sangre a Steve Rogers y se la da a otra persona con el mismo tipo de sangre transmite el suelo de Súper Soldado o no eso va a pasar con con Isaia con Isaia si algo de eso tienen que explicar también a ver cómo va cómo va eso porque bueno y eso pasa con Hulk que le transfiere su sangre a la prima y se convierte en Hulk claro eso sí pero ahí es radiación no es suelo están diciendo por el chat Cero Cepiricina dice en Marvel no son malos por asesinar por ejemplo en el primer capítulo Sam mata a varios del grupo de Batroc o sea que realmente también tiene su su razón no tan explícito tío no tan explícito eso es verdad eso es verdad es como para que tú en tu cabeza digas oh qué mala es como esa pequeña escena tres segundos que te a ver o sea claro se refiere yo creo Jota que no es lo mismo matar en combate porque te he obligado porque estás rescatando a un Ren que matar a un tío que le has dejado una bomba y luego dejas que se deshaga en su coche tranquilamente claro hay cierta malicia un poquito de de resquemor porque no es lo mismo por obligación dice Alfond que eso también lo hacía Viuda Negra que Viuda Negra hacía esas cosas no digáis que eso no lo haría un personaje Marvel porque esas cosas lo hacía Viuda Negra Iron Man al principio de la era de Ultron mata al Dr. Liss que le mete un balazo y se lo carga pero no lo ponen de manera explícita como está ahí muerto en el suelo pero Viuda Negra está buenísima se le perdona lo que sea yo me sigo casando con ella aunque dejo artista un tío en pantalla me da igual eso lo justifica todo eso lo justifica todo yo dejo opinión que doy personalmente me mojo en este tema realmente no es lo mismo no es lo mismo que te mate echaron no es que te mate es que hay una diferencia ahora mismo que se me suba con las piernas aquí en el cuello para, para, para para, para eso sale en las películas sí, sí, sí se le rompan dos es verdad firmo ahora firmado que esto va a ser que esto va a ser calificación R como sigamos así bueno y volviendo a lo de Charon porque claro es que lo de Skrull yo es la teoría que he visto más potente que yo también digo aparte de que pueda llegar a ser un Skrull digo que va a querer un Skrull del gobierno de los Estados Unidos es decir secretos para qué armamento para qué si se supone que viene del espacio entiendo yo que por lo menos el nivel quiero pensar que a nivel de armas por lo menos será mínimo igual porque si están viajando por el espacio capaces de hacer un arma serán digo yo digo yo tienes alguien infiltrado dentro del gobierno supuestamente más poderoso del mundo con el país con más superhéroes del mundo entonces algo que no tiene sentido no tiene sentido más que tampoco lo decía también antes también pensaba que puedes infiltrar a otro quitar al presidente y colocas al presidente o presidente que no sé ahora mismo en el UCM quién está y colocas a un Skrull y listo y listo que alguien haga el clip de esto por favor que como sea un Skrull se lo podemos pasar a Álvaro que diga vale ha sido un placer me va a expulsar ahora lo que a mí sí me ha gustado lo que ha dicho por ejemplo Ángel nuestro experto en cronología que de hecho tiene que hacer desde WandaVision le tengo que dar un toque si ves esto Ángel tienes trabajo pendiente él decía que veía más que le encajaba el tema de Sharon Carter con invasión secreta con armor wars con armor wars que tiene su sentido armamento robar pititín pititín pititán cuadradilla ahora la cuestión es quién van a ser los compradores de Sharon Carter esa es también la duda que tenemos ahora mismo porque había quien decía también que ella no es Skrull pero sí le está vendiendo la información a los Skrull que sus compradores son Skrull que eso es un paso más allá de que el Skrull no solo quiere información del gobierno sino que además maneja dinero de la tierra y te compra la información los Skrull están con sus negocios generan dinero una pregunta que va antes Secret Wars no se sabe teóricamente va a llegar antes Secret Invasion más que nada por temas de rodaje bueno no perdón perdón armor wars dijo armor wars dijo este hombre Don Shiddle que se iba a empezar a rodar en abril lo que pasa es que abril está a punto de terminar y no se ha escuchado nada yo creo que este hombre se rayó me da a mi que se rayó o se equivocó o algo ha pasado de Secret Wars lo están cerrando ahora con la incorporación nueva y tal no creo que hayan empezado todavía ¿de Secret Wars? ¿sí? Secret Invasion Secret Invasion o Armor Wars pero no me diga Secret Wars ninguno de las dos es que vengo del cumpleaños de mi viejo y me he tomado unas copas ahí con mi padre y vengo como vengo tío pero vale no ahora están con el casting pero deja de beber tío no lo voy a decir que está dándose de beber ahora están con el casting de Secret Invasion que es lo que se está montando todo lo que pasa que el rodaje no va a empezar curiosamente dicen que hasta otoño yo lo veo una fecha un tanto lejana teniendo en cuenta que están cerrando tanto del casting ahora que prácticamente cada tres o cuatro días están sumando un actor o actriz no sé lo veo un poco raro eso fue lo último que creo que dijo The Hollywood Reporter y The Armor Wars se ha quedado ahí en el aire cuando van a a empezar el rodaje no se sabe a mí se me hace muy extraño que nadie se preocupara de que la perdonaran como a todos los demás sí la verdad es que Charon Carter es un poco es un poco raro porque además hoy veía en los comentarios del blog como uno decía que a Charon la habían ninguneado completamente en el UCM y prácticamente la habían dejado ya casi que no era ni personaje la trataba no me acuerdo quién le había dicho lo podéis ver en el comentario decía que era casi un recurso ya narrativo es decir la colocaban en un sitio u otro para desarrollar la trama que quisiesen contar pero prácticamente desde el inicio incluso con Civil War era como el recurso para poder tener acceso al equipamiento aquí es un recurso para contar la trama esta de Power Broker pero al final no la llegan a desarrollar y todo su trasfondo que realmente tienen los cómics se lo dieron a Peggy en su día también con la serie de Agente Carter en cierta forma yo coincido pero yo quiero pensar esto con lo que decía antes Jorge de que yo espero que en algún momento lo desarrollen esto si vosotros creéis que van a desarrollar esto vosotros creéis que va a tener su propia serie o la veis únicamente en algún proyecto tipo una serie y listo yo creo que es que también tienen que definir ese fallo por ejemplo que hay de que le dicen vuelve con nosotros a Estados Unidos y dicen no 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 yo pongo un pie en Estados Unidos y me meten en prisión y de buenas a primeras oiga sargento y se quita la máscara en plan misión imposible chunga y resulta que es ella que dices tú pero a ver esto esto como me lo cuelas ahora ahora como me lo como me lo encaja te lo dice ella te lo dice ella no me están buscando a mí no me están buscando a mí me encanta eso sí bueno pero vamos pero si luego me estaba diciendo no no yo no voy allí a Estados Unidos porque me pueden me pueden apresar son cosas que y ya luego en Madrid Pool lo tiene todo porque vuelve porque puede tener un topo metido en la agencia y le suministra todo almas chivatazos todo ella está desde Madrid Pool ciudad de vacaciones y está contenta allí y no puso nada entonces son cosas que yo creo que se merece dos capítulos más yo creo que nos la aclararán cuando llegue el momento de ver a quien está llamando por teléfono y demás pues ahí nos quedará nos quedará claro eso si yo también eso es lo mismo quien habla si igual cuando sea el momento donde error si cuando cuando sea cuando sea el momento en que que le tome ese o sea el proyecto donde sea la villana porque eventualmente va a tener un proyecto donde sea la villana sea una película o una serie ahí van a explicar todo todo el trasfondo y las nuevas motivaciones que tiene Sharon Carter yo no creo que más más de un flashback de ella no van a ser más ninguno ni explicar por qué está así con el gobierno realmente le dio de lado y ya se tiene inquina como lo hizo John Walker ahora lo que sí van a explicar son sus relaciones y lo que va lo que va a ser con la división esa que tiene ahora y su nuevo papel en el gobierno como la gente no sé yo creo que yo creo que si no me equivoco con los Tommy Shannon Carter tuvo un parecido una época oscura antes de ser la gente de 13 si no me equivoco por aquí no me equivoco creo que tuvo una parecida o algo más o menos me has pillado tío me voy a recordar algo así entonces por eso decía que yo creo que Marvel va a hacer como dice Errol en algún momento ponerla como villana ya sea una temporada de esto o de otro proyecto para luego hacer la transición de de nuevo la no reivindicación no la palabra es la redención la redención para convertirse en agente de 13 yo creo que ese es el camino que aquí han empezado a mostrarte el se nos fue para un lado que no era y ahora le toca ser mala a la niña y la mala le sienta muy bien también hay que decirlo si yo también creo eso no creo no creo que tenga como una serie propia o lo que sea pero si que es verdad que como tampoco creo que sea un Skrull ni nada del otro mundo creo que se va a quedar más para Falcon y Soldado de Invierno y para una segunda temporada o si sacan otra serie distinta que se llame Capitán América y Soldado de Invierno ahí va a estar ella porque hay que seguir esa trama por ahí porque la de John Walker y la chica hasta que se presenta nueva Valentina no creo que sigan no creo que sigan ahí sino que eso va más para allá para gobierno Vengadores Oscuros Thunderbolts como sea y eso es más grande es algo mucho más grande para que se quede en Falcon y en Soldado de Invierno a mí me parece curioso que el Capitán América sea el primer Vengador y creo que USA Gen lo han presentado como el primer Dark Avengers creo pero es para que vas a hacer unos Dark Avengers si no tienes Avengers correcto por eso mismo bueno primero tendrían que ser los New Avengers bueno lo voy a interpretar como no tenemos Vengadores ahora pues sacamos a estos nuevos Vengadores y ya está y estos nuevos Vengadores pues que quiere presentar el gobierno nuevos son ya está lo hacen así Marvel tampoco se van a complicar mucho en cuanto a las películas porque ya con ese yendo con el gobierno no claro con el gobierno no sino las decisiones de cara B que no quieren que la gente se entere de que ese equipo existe porque las medidas que van a tener que tomar van a ser de otro puntito distinto al que los Vengadores han llevado lo que me hace dudar es que van que van a hacer no sé qué opinarí vosotros porque por un lado que ya lo hemos dicho antes está Simo y la balsa y Ross que eso pinta más eso huele más a Thunderbolts otra cosa y por otro lado es más Vengadores Oscuros por decir algo entonces no sé si eso va a ir por separado no sé qué opináis vosotros o si se va a juntar yo creo que son muchos conceptos para unir ahora mismo en el cine de Sim Multiverso Dark Avenger Thunderbolts Vengadores nuevos Vengadores yo creo que van a hacer tendrán que comprimirlo todo un poco al fin de cuentas ya hemos visto como han ido cogiendo cosas de los cómics y les han ido llevando a su terreno según les convenga no sé cómo lo vi vosotros yo creo que yo coincido con Jorge que primero vamos a empezar con los New Avengers pero a Bucky y a Sam le dicen Vengadores o sea que el grupo Vengadores en teoría no esté funcionando por lo que ha pasado pero siguen siendo Vengadores en la serie nunca le dice el ex Vengador o sea como tal el término está y el grupo estará más o menos dispuesto no habrá una misión que los una a todos pero está presente que yo pienso como Jorge que la próxima entrega de ese grupo va a ser los New Avengers por las nuevas incorporaciones pero realmente el grupo está o sea ya puede ser secreto oscuro lo que sea pero está presente el grupo o por lo menos los títulos o los miembros yo pienso también que Marvel ha sabido y su mejor baza es que él sabe cómo jugar las cartas cómo presentar cositas para dejártelas ahí sin que tenga que jugar ahora en el futuro es decir él tiene su baraja de cartas él de repente dice pues para esto te voy a sacar estas cartas te las dejo aquí y no significa que las tenga que desarrollar pero ya están aquí que luego a lo mejor en algún momento me da por rescatar esta carta y volverte a poner pues vale por eso yo creo que están presentando todos los caminos posibles que puedan desarrollar Vengadores Oscuros Thunder, Vortal que alguno llegará o que llegarán fusionados o que llegarán separados en algún momento eso ya no lo sé porque Marvel habrá hecho su camino pero que las cartas las van jugando y presentando sí las van poniendo para que tú ya vayas viendo y diciendo algo por ahí habrá porque están presentando semillas es lo que siempre hace Marvel semillas pero para hacer Thunderbolts tiene que pasar lo que pasa en los cómics tras Oslau es decir que hay un super hábit de villanos y déficit de héroes y en el UCM tenemos todo lo contrario tenemos super hábit de héroes y Marvel coge guillotina para los villanos salvo dos o tres que se han escapado ahí de refilón no podemos sacar a un chorizo están acojonados porque no saben si en cualquier momento llega Marvel y los mata también bueno un multiverso puede arreglarte esa proporción sí pero en una película para desarrollar a los Thunderbolts una serie para desarrollar yo creo que sí igualmente no no sí no 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 iba a decir que digo yo una película no lo vería yo digo que estas cosas yo las intería primero en serie para poder desarrollar bien la historia aparte para que surgiera los Thunderbolts primero se tiene que dar un hecho fundamental que es que Zemo tiene que cambiar radicalmente su pensamiento porque el primer grupo de Thunderbolts lo funda él que dice el mundo está patas arriba necesitamos un plan antichoque de villanos pues nosotros mismos vamos a anticiparnos a ellos y ahora a día de hoy Zemo lo que quiere es cargarse todo superhéroe viviente entonces todavía queda evolución ahí del personaje para que llegue eso es cierto yo no creo yo no creo que por ahora en los Thunderbolts Marvel tiene en su mente los 4 Fantásticos y próximamente en unos 3-4 años estará con los X-Men que ya o sea el foco de atención estará en estos dos grupos y los Thunderbolts más o menos no sé si a priori ahora llegarán una serie de Disney Plus puede ser espectacular pero creo que me parece que todavía no como dicen no están las condiciones creadas aunque van dejando aquí unos pinceladas para este para este grupo son muchas cosas son muchas cosas y además yo lo que sé que no creo tanto como Jorge de que van sembrando ya veremos a ver a ver que sale yo creo que esto está muy definido ya Marvel ya tiene definido lo que va a hacer de cara a a futuro y de cara a los próximos años aunque nosotros nada más que tengamos el calendario de cara Álvaro no me has entendido no digo que estén sembrando el Tutun ellos tienen su plan pero ellos saben cómo jugar las cartas ellos tienen la baraja no te cogen y te sueltan toda la baraja así como en plan de toma no no ellos saben cómo soltarte qué cartas soltarte y en qué momento dejarla en plan debemos a reposar y reposar que luego vamos a utilizarla o sea ellos tienen su baraja y saben qué cartas usar en cada momento me refiero ellos ya han planeado pero saben cómo hacerlo que no te lo van a presentar pero ya te han presentado por ejemplo aquí la línea que a lo mejor dentro de 2, 3, 4, 5 años será lo que dé el resultado de Thunderbolts o los Vengadores Oscuros mientras que yo ya pongo las cartas desde ahora eso me refiero Thanos cuando salió en la primera de los Vengadores también se decía que cuando anunciaron los Vengadores 2 ya era va a aparecer ahí Thanos y en Guardián de la Galaxia va a ser el gran villano y no aún tenían que pasar otros 4 años hay más tiempo así que sí sí que es verdad lo tienen ya todo pensado yo creo que ya tienen el próximo Endgame ya saben lo que es tendrán que perfilar cosas entre medio pero eso ya lo saben no se han metido en esto sin saber cómo van a hacer el desenlace y los personajes que tienen que presentar o sea que para Endgame queda una barbaridad yo no creo que vayan sobre un evento como Endgame hasta estos 10 años pero tienen pensado yo me imagino la habitación de los creativos y tienen que tener una pizarra que ocupa una pared entera no tío no no tío no no tío no no eso no va así eso lo tiene todo Kevin Feige aquí y la gorra y la gorra pero Kevin Feige lo tiene él tiene su pizarra eso sí y él puede haber definido todo tiene que acabar en esta fase en este punto para llegar al final de su pizarra pero Kevin Feige tiene una pizarra en su despacho la tiene ya con la chuletilla como decís metía en la gorra en la gorra en los laterales se mete la chuletilla para que no se le bride debajo en la parte interna de la gorra ahí está seguro seguro te he puesto por eso no se quita de hecho desde que dejó de trabajar con las otras películas de Marvel desde que está trabajando en Marvel Studios siempre va con gorra eso es por algo eso es por algo se ducha y duerme con la gorra también tiene papel de plata dentro como la peli de señales cuando se ponía papel de plata para que los aliens no le entreguieran la mente pues él tiene papel de plata debajo de la gorra es para que nadie le lea la mente claro seguro seguro Kevin lo tienes y lo sabes totalmente bueno pues cuando más o menos esto en esa línea no estamos ahora mismo con con mucha duda algún papel de abajo de la gorra está también aquí por el chat dice aquí Yurik mira Seba acaba de entrar vi el episodio final y me encantó me alegro yo que me alegro en la balsa habrá gente que no conocemos si están ahí muy cierto también no se rayéis decía Alfon con Charon Carter agente triple esto es facilísimo vas a doble agente que va a pensar bueno está por ver hay que ser pacientes hay que esperar y si nos vamos a ir a uno de los arcos yo creo peor desarrollados de toda la serie Carly hilos sin banderas a la cara de Jorge lo dice todo venga Jorge te veo deseoso de hablar del tema te veo deseoso de más venga arranca tú te doy la palabra empiezas tú directamente vale digo que nada o sea el desarrollo me ha parecido que ha habido mucha tijera o que como digo le ha faltado algo de desarrollo ahí ha habido algo que tal porque los momentos que sufre Carly de evolución parece que son a golpe y porrazo en plan de de repente un activista no boom ahora terrorista ahora más terrorista ahora asesina pum es como demasiado deprisa o sea ha escalado demasiado no ha habido un momento de que ni que ella misma se cuestione sin el camino que está llevando es bien que lo poco que lo tienes en el episodio en el que habla con Sam y ya está no hay momentos en los que ya se esté cuestión o si hace bien o mal o si al final dice pues no hay esperanza me vuelvo recando no es a golpe y porrazos o mucha tijera está muriendo y dice perdón perdón eso no lo entendí eso no lo entendí porque dice eso yo creo yo creo que o se ha cortado mucho y precisamente lo que se ha cortado daba sentido a lo que ella se pida perdón porque se cuestionaba todo eso antes o está muy mal escrito porque es que la chica no siento que su muerte y precisamente el discurso que luego da Sam que le reivindica como capitán de América después de su muerte hubiera pegado mucho más si después hubiéramos visto una evolución de Carly mucho más dura en el que tú te sientas identificado y digas hostia pues me duele que muera porque si ha hecho cosas malas pero luchaba por una causa pero aquí no aquí es como digo activista asesina terrorista directamente ya vamos a volar el mundo aquí algo ha faltado y aparte que se enfrenta al capitán de América John Walker que es un tipo militar experimentado y le da una paliza y esta chica es activista y que ambos con el super suero ya al final en la última batalla o sea pues ya están sí pero John Walker es un tipo que ha estado en guerra que sabe tácticas que es un madrefoca de la vida que tiene que dominar no el elementil estudia el cuerpo realmente yo pensé que él se le iba a pasear realmente pero yo coincido con un tío de Rambea que eso estaba un poco quedó un poco más realmente como dice John el desarrollo de los flashmasters quedó un poquito cortado realmente su causa es bastante buena o sea es una buena causa pero no consigues empatizar con él en ningún momento como dice John no hay una cierta empatía con él a pesar de que es una buena causa que está volviendo por los migrantes está volviendo por la gente que es por los refugiados y no hay manera no hay una manera que tú en un momento de la serie tú consigues empatizar con él a pesar de que la vivimos haciendo cosas buenas y que hay momentos en que son bastante tiernos como en el funeral pero igual no sé qué le pasó a Marco Spearman ahí yo espero que no sea Derek Costa a mí me gusta mucho como escribo Derek Costa pero a Marco Spearman no sé qué le pasó en ese momento y que no logró desarrollarla bastante bien murió todo en edición como dice si yo creo que la única forma yo estaba pensando yo estaba pensando siempre como por fin a ver qué más cuentan y justo se quedaban ahí y no terminaba de convencer llega el siguiente capítulo y pasa lo mismo pero menos tiempo en pantalla y así hasta ahora donde tenían la oportunidad final al menos un poquito más y sí que verdad que ha quedado raro como ha dicho Álvaro lo del perdón incluso que queda no sé queda un poco extraño después de todo después de todo lo que ha hecho se queda ahí muy vacío dale dale yo creo que es que nos hemos olvidado una escena importante que es la escena de Sam contra Badrock ¿os ha gustado? ¿o os ha pasado como a mí que os esperabais que cogiese Sam una silla como los domadores de leones en plan antes de eso antes de eso vamos por cerrar el tema de de Carly que ya que cuando nos vamos ahí se te chota te acabo de hacer un zasca literalmente totalmente y la verdad que esperaba hasta casi que los elabores enteros y después he dicho no pues espérate las últimas palabras que estaban aquí diciendo por el chat también es algo que ha comentado Nitro antes que lo estábamos diciendo ¿creéis que quizás el argumento con el tema del virus que se eliminó es lo que ha hecho que Carly y los sin banderas no han sido bien resueltos? yo creo si porque es que hay gente que está diciendo eso como que hay un trasfondo que de hecho esto de lo del virus esto es algo que no se ha confirmado de ninguna manera hasta el momento hasta lo que se sabe fue un rumor que sonó se dijo que se quitó pero yo no he escuchado ni muchísimos más insiders dándole muchísima fuerza a esto se ha quedado ahí un poco en el aire porque pobre dale dale no que creo que dijeron que no había afectado la pandemia creo que dijeron bueno si oficialmente dijeron que la pandemia no había afectado en absolutamente nada lo curioso es que los órdenes de los estrenos de la serie se los han cambiado pero bueno la escena esa que llevan las cajas estas que eran vacunas supuestamente suponía que eran vacunas si no lo sé el virus puede ser utilizado para cargarse la mitad de la población otra vez para mantener otra vez el equilibrio que queda en manos podría ser podría ser de hecho lo que está comentando Alfon el argumento de Inferno de los libros de Código de Vinci que va sobre un virus que quiere hacer una regulación de población tienes que tener tienes que tener en cuenta que el pretexto de ellos que la gente no sufra es decir esos refugiados tal si te cargas la mitad de la población vas a cargarte también a gente que forma parte de esos refugiados a los que le está afectando las nuevas medidas sería un poco una medida un poco sin sentido que el virus fuera para cargarte la mitad de la gente del mundo yo creo que es algo que nunca sabremos y yo creo que totalmente de acuerdo creo que todos estamos de acuerdo en que es una cosa que se ha quedado un poco coja en lo que es el antagonista de la serie creo que ha sido un pretexto en el que se ha apoyado el argumento para presentarnos al Capitán América yo creo que también es que a mí el tema de que se haya cambiado la trama es que a mí no me cuadra porque me faltarían muchísimas escenas que rodar para eso en el sentido de que a ver saltó tuvieron que parar literalmente el rodaje y después han ido con el tiempo literalmente en el culo para llegar a tiempo han tenido que grabar muchas escenas nuevas para cambiar toda la trama muchas interacciones con actores para que no se haga no se hace ninguna referencia a la bomba al virus yo que sé han tenido que cambiar muchos diálogos para poder encajar la trama y teniendo en cuenta que iban con el tiempo apurado es que a mí digo es que han tenido que grabar prácticamente un tercio de serie literalmente una pregunta ¿se conoce la duración de los capítulos de Loki? van a ser de media hora creo ¿no? me parece muy bien el off topic a cuento de que viene eso escuchame una cosa si Loki mantiene el mismo ritmo en cuanto a números de capítulos y duración que WandaVision y de repente nos encontramos con que Falcon and Winter Soldier tiene seis capítulos con una duración distinta ahí podemos observar una anomalía dentro de como Marvel pretende tratar la serie es decir ¿por qué esta va a tener una duración en cuanto a capítulos y tiempo de cada capítulo distinta al resto? lo mismo viene derivado de eso no lo sé porque todavía no tenemos un estándar tenemos una serie nada más y una segunda las dos distintas lo que son seis episodios de una hora cada uno entonces seis de una hora a seis vale lo bien entendido esta última entonces la anomalía viene en la primera de WandaVision WandaVision era por el homenaje a la sitcom que la sigla a la América de una media de un capítulo bueno Chihull también van a ser comedias de 30 minutos aproximadamente si va a ser de ese rollo vale pues entonces no no lo sé no creo que haya afectado mucho eso como dices Álvaro es que lo veo muy raro es que ha tenido que grabar muchas series ha tenido que grabar muchas series escritura vaga escritura vaga si no se ha dado la gana de desarrollar más de eso y como dice Jota porque si no no se explica de otra forma que no no lo sé no lo sé la principal debilidad de la serie son los sin banderas como dice como dice Ángel bueno pues Rambellas ¿te gustaría introducir un tema? bueno pues ya que estamos os pregunto si os ha gustado la escena de Sam luchando contra el señor francés conocido como Bad Rock que yo creo que ha habido un momento en el que el pobre Sam iba a coger una silla y hacer como los domadores de leones poner las patas en contra de ti en plan eh eh toro porque lo he visto un poquito apurado al pobre oye tenía un déjà vu pensaba que esto lo habías preguntado antes la cabeza funciona demasiado ni idea interesante pregunta la primera vez que lo oigo que por cierto es Bad Rock no va el troc que a mi me pasa igual a mi me pasa igual yo le ponía una L el señor o el boss de Street Fighter oh yeah eso no sabía que viejo eres Rambella que malo que como lo veis este tema que ha comentado Rambella si una pelea decepcionante pero entiendo que esa haya tenido que ir porque tenía otra cosa más importante que atender igual que le ha pasado a USA Gen de decir o te parto la cara o salvo a la gente pero que ha pasado con él al final no lo recuerdo ahora no lo ha matado no lo ha matado solo perdona es que lo habéis visto el capítulo trabajando hoy el teletrabajo tiene esto además con lo guay que está con lo guay que está la batalla al principio de Capitán América el soldado de invierno que pelea Steve Rogers contra contra él y eso sí que mola bastante se quita el escudo y aquí sí 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 no dale mano dale mano no me lo interrumpa mano hombre estima que el muchacho está ahí todo modosito que no ha hablado simplemente quería decir simplemente quería decir eso que de repente aquí pues como que se ha extendido más de la cuenta la pelea y luego salía como que lanzaba el escudo y la lanzó una silla y es como joder es de vibranium que rompa la silla el escudo que la silla desvía un poco el escudo y lo tira y tal entonces eso es lo que he sentido y lo que me he acordado de la película claro y ahora Jorge yo decía que perdona si he interrumpido a Manu yo esperaba que el homenaje fuera precisamente un hedor o que Sam también derrotara a Bartrock en plan de para demostrarle que él es igual de hinos de Capitán América o que mínimo él le derrotara tuviera que ayudarle pero eso de repente de ahí espera que me voy y es como pues nada aquí te dejo dejas a un piano o un tío ahí tirado en medio de las que sería eso un edificio gubernamental lo que sea a su libre albedrío luego normal que aparezca para liártela después mínimo dile a la gente hay que dejar allá arriba o mínimo llévatelo con las alas y suéltalo o baja al suelo y suéltalo con los policías para que lo detengan claro y más cuando han ampliado tanto la pelea entre ellos porque creo que estaba creo que queda un poquito larga realmente como dice Manu la pelea entre Bartrock y el Capitán América es espectacular teniendo en cuenta que Bartrock fue el número uno o sea yo en San Pierre fue el número uno después el peso ligero Wester muchos años este tipo es un espectacular peleador y tienes a San que puede utilizar un doble acción para poder hacer una pelea espectacular porque eventualmente todo el mundo sabe que Anthony Mackie no hace los movimientos que se ven en la serie que realmente si le pones una máscara es para que el doble lo haga y nadie se dé cuenta como pasó en el capítulo 5 no sé si notaron que él estaba entrenando y era un doble a la cara o sea era a la cara era el doble igual que cuando cogieron al USA entre Falcon y Winter Soldier y lo derrotaron él se quitó la máscara solamente para que todo el mundo viera que era un doble que lo habían tirado por piso en fin tienes la oportunidad con una máscara para que sea una buena pelea y al final la pelea queda debiendo tenías todo un bolseador un excelente peleador y un doble de riesgo con una máscara y la pelea quedó no quedó bien quedó debiendo como dice Rambea que ha introducido magníficamente este tema el traje va a ser mierder la verdad tendría que haber entrado con el traje nuevo y reventar después es normal que se encuentre con un poco de oye Muchita me cuesta tal momento de tensión pero la entrada con el traje nuevo tendría que haber sido por todo lo alto y no lo ha sido a mí no me gustó mucho mira cómo se ríe diciendo igual que a mí yo sigo diciendo que a mí la parte de realización la he visto mucho y digo que a mí me fallaba ese color de azul que no sí que tiene un tono que tiene un tono de piel muy oscuro ¿no Jorge? sí anda que no sé al final yo le he aprended así se hace más oscuro en los colores coño así se oscurece un poco el color bueno dale dale me tengo que ir no le iba a decir que me tengo que ir que muchas gracias sí que encantado de estar aquí con todos vosotros y nada a ver a ver ya cuando se estrenero aquí a ver qué tal pues sí pues sí muchas gracias por estar aquí por pasarte hasta luego hasta luego hasta luego voy a hacer una última cosa antes de la burla es que digo cuando hacía tono de piel me meto con el tono de piel que hace me aquí me meto con el que hace realización o montaje o vestuario que no se da cuenta igual que un maquillaje los tonos de piel de cada persona tienen que tienen que encajar con el maquillaje que le ves y la vestimenta es de primero de realización y esto es lo que más me toca desde mi punto de vista no lo han hecho y es como tanto dinero invertido y no lo veis en serio en wakanda estaban muy lejos y no pudieron ver eso tío se hicieron pruebas de vestuario ni nada muy rápido date cuenta que han hecho el traje muy rápido dale tiempo es fácil no es fácil ya me gustaría verte a ti en esa circunstancia tío venga un traje pero para ayer para ayer que de hecho al hilo del traje bueno no antes iba a decir otra cosa Rambella tú aquí has podido recoger un poquito de cable respecto al audio que tú me has mandado esta mañana sobre la escena esta de Falco como como pero enseña el audio ¿ha recogido cable? no 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 ¿has recogido cable Rambella? ¿ya da audio Álvaro? yo creo que no yo te he dicho que a mí la escena me ha quedado un poquito regulera uuuh ¿qué tenemos ahí? ¿qué escena? de hecho te he dicho la referencia al soldado de invierno en que el tipo recoge el escudo o lo soltaba que no me acordaba bien y Steve Rogers se pone serio sí no soy no soy solo un símbolo porque el otro le dice pensaba que era un símbolo ahí 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 va a cuello va navaja aquí Álvaro hoy no he hecho ninguna predicción pero aquí la gente va a recoger cable en la cara he visto que en el directo se ve distinto donde señalo voy a tener que señalar por el otro lado es aquí ¿no? exacto exacto ahí 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 la has dado sí sí ahí ahí vale vale pues tío todo lo que habla todo lo que habla tío está con la leche no veas parezco un yayo hablando te cuento lo que dije antes ayer sí me voy a ir recogiendo cable a ver si va a ver si no veis a ellos quien recoja cable Álvaro oye ahora que estoy hablando del tema del traje y tal escena muy chula en la que coge al tipo cuando baja y lo cubre con las alas y el escudo y crea que ahí como una me ha flipado eso momentazo sí pero el tío aguantó todo el peso del helicóptero con el brazo y el escudo no tiene poderes el helicóptero que ha empicado y cierra sesión el albón rápido él puede clavar las alas en el suelo tío lo hemos visto ya es que eso está complicado clava las alas y ya esas alas tienen una estructura interna en la que pueden soportar el peso tío porque va regallando en endgame se carga un bicho con las alas que se las clava que hace así plin que es lo único que hace en toda la batalla de endgame bueno tío ahora ya les toca ya sacarle más tiempo ahora domina que voy sacando tema porque ya he encontrado el audio en el que lo voy a escuchar uy 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 estaba sí 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 aquí voy ahora veréis mi relación vale antes he comentado también en el en el chat que me ha parecido gracioso lo que pasa es que no sé quién lo ha hecho que claro y si a Sam no le hubiesen dado el traje del capitán de América si había dado a las alas en el episodio anterior y tan claro tenía que iba a ser el capi que habría hecho ahora si no hubiese tenido traje de los guascantianos sin alas y con el escudo corriendo hubiera sido un pintazo no le estaba entrenando sin alas y con el escudo que eso es otra mire Baki y coge el escudo a la primera pero se queda él solo y el escudo va para donde él quiere que el pobrecillo esquivando el escudo que me da que me da y con Baki delante incluso metiendo la mano en plan oh yeah me queda bien a la primera no pero él solo vamos el escudo habría que analizar mediante ecuaciones de física la fuerza en la que tú puedes lanzar un escudo y con esa fuerza y que te devuelva después de rebotar en otro sitio hay que aplicar mucha fuerza ya te digo hay que aplicar las manos sobre todo las manos así también hay otros aspectos como pensar cómo controlar las alas con la mente pero yo llegué a un punto en el que digo frena estás viendo esto para evadirte del mundo real no intentes traer el mundo real no exacto también tienes razón meter la mano para mover el escudo a esa velocidad es imposible ahí joder hubiera molado de hecho Capitán América lo tuvo como una movida magnética en el antebrazo si en Ultron en el aire de Ultron me parecería lo más óptimo porque lo justificas con tecnología en plan hacer así y que te caigas es que levantarlo del piso como lo hacen como lo hace Wunderguman igual eso eso es que pasó Álvaro ya puestos si queréis analizamos la física en qué ángulo tienes que lanzar tú un escudo para que te vuelva recto y no se vaya para abajo para arriba pero bueno ya entramos en otros temas Álvaro te propongo un día un debate de analizar cómo traer al mundo real esos poderes y ver qué consecuencias tendrían hay un blog por ahí muy interesante de YouTube de un tipo que es en inglés que está súper guapo de hecho aquí está diciendo gamba inquieta que se ha calculado que todos esos cálculos están hechos y de hecho no me extraña son cosas que se han se ha calculado mucho de hecho en el blog años A años A tenemos un análisis científico con Superman por ejemplo por favor quiero retomar eso algún día ya lo retomaremos sí pasa que claro es complicado porque empiezan a entrar muchos factores que se complica la cosa se complica la cosa pero sí la verdad es que estaría molón estaría molón hay gente también que tiene mucho tiempo y lo analiza científicos que realmente les es fácil empiezan a analizar empiezan a coger datos y lo saben no lo tienen rápido y lo hacen tenía otra pregunta pero ya como queráis dale dale como tú quieras Álvaro sí sí no dale era el paso de de Alcóin soldado de invierno de considerar a John Walker de un loco que se ha cargado la imagen del Capitán América a un compadre porque al final se lo encuentran y venga 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 vamos 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 de tapas por aquí venga que por aquí por aquí están los barrios buenos venga que así una cosa en plan como vale te carga la imagen del Capitán América y ahora eres compadre nuestro te vienes con nosotros de ruta aquí no no y haces chistes con Bucky en plan literalmente Lincoln no a ti no te queda la frase como la si le has roto el brazo hace menos de una semana vamos a decir una semana pero bueno literalmente roto el brazo y pegó una paliza pero ahí hicieron catarsis y ya dejaron toda esa mala vibra detrás si yo creo que la gente tiene un momento gordo en la serie es como que yo creo que eso también le ha hecho un poco de perdón por parte de todos los fans furiosos que hayan visto que ha dicho vale no voy a matar a mi objetivo y voy a salvar a esta gente y así un poco ahí como lo que no me cuadra es o sea me gusta esa evolución pero no me cuadra que sea en un momento así en un instante de 180 de repente tú has estado ahí que parece que te vas a cargar a los tíos que han matado a tu compañero y de repente ay no bueno ahora voy a salvar gente bueno también ha sabido lo que significa ser Capitán América que ha tenido mucho rapapolvo con eso y ha estado viendo como los demás lo han hecho y se ve ese momento de duda que no es un momento de decisión impulsiva al revés él mira para un lado mira para otro y es como venga vale pues y le cuesta o sea lo hace y le cuesta que él quería ir a por todas y le cuesta y yo creo que está guay que nos va a dejar entrever un poco la filosofía que va a tener el personaje de hecho me ha hecho mucha gracia al final cuando tiene el traje que se ve él con su traje y dice oh es negro no sé qué tal y se pone todo contento como a saltar oh bien he vuelto es como un niño chico en realidad es como otra mentalidad totalmente distinta pero creo que está guay que puede dar mucho juego el personaje yo creo que además es una de las cosas más guapas que nos ha dado esta serie a ese personaje y al juego que pueda acabar dando porque es como una bomba de relojería que intenta hacer lo correcto pero esa interacción quiero verla entre US Agent y como será Capitán América y Bucky o sea porque entre Bucky parece que y US Agent la misma que había con Sam en plan de no te soporto pero a la vez sí y con Sam no ha quedado muy clara porque lo único que se hacen es una miradita de bueno te acepto como Capitán América bueno tú te has redimido ya está no tienen más ellos dos entonces no sé gustaría ver la interacción que van a tener en el futuro esos tres sí a mí lo que me da miedo es que si no lo han desarrollado ya más trasfondo John Walker yo creo que mucho más no le van a dar es decir lo van a seguir usando a lo mejor le dan algún giro más pero teniendo en cuenta que a a John Walker nos ha dado la sensación de que en algunos casos como no que nos ha faltado algún capítulo o no que si hubiesen metido alguna escena más que explicasen algo yo creo que a nadie le hubiese dicho que no vaya fogonazo verde me acaba de dar me da a mí que en el futuro tampoco nos van a dar mucho más trasfondo es decir y por ejemplo las interacciones yo me da a mí es que es que yo en cierta forma me llevo un poquito de decepción con con John Walker es decir yo pensaba que esto iba a tener mucho más iba a tener más presencia o que se lo iban a dejar un poquito más a punto de caramelo no convertirlo porque otra de las predicciones que yo hice era que no íbamos a ver al traje de Usagen yo pensaba que aquí no lo íbamos a convertir no se lo iba a convertir en Usagen que lo iban a dejar a puntito de caramelo para terminar de darle esa evolución más adelante con más tiempo porque es que yo aquí digo es que lo veo demasiado rápido y claro al final tengo razón y ha sido demasiado rápido ha sido demasiado forzado hubiera molado una película eso te lo hubieran dejado con la tarjetita tal fuera y para la película claro tío de hecho mi predicción era que lo detenían aquí porque aquí se volvió todo loco y lo detenían y de camino a la balsa o donde fuese aparecía la condesa esta y cada vez que digo condesa me acuerdo de leche condensada yo sé que no tiene mucho que ver pero es que me acuerdo cada vez que sale se ve que no tengo muchas condesas en mi ambiente en mi entorno y era la condesa la que intervenía y de alguna forma lo liberaba se lo llevaba o cualquier cosa yo pensaba eso y ya después a partir de ahí transformación en Yusei eso es lo que yo veía es que claro en la escena esa en la que le presenta el traje que está con la mujer la condesa ahora ya no puedo dejar de pensar leche condensada que se salva pero la condesa me parece muy de repente de que pasa a hacer unos chistes de un humor que digo ¿de dónde me viene esta mujer? de repente me los he encargado yo o no o sí bueno ahorra mucho papeleo es como señora pero no se puede estar tan misteriosa y de repente un trajecito más y mantén el número conectado que es como te doy un traje y ya si eso te llamaré pero ¿a qué está firmando este hombre? está firmando con el gobierno pero por una parte secreta está firmando con una agencia privada está firmando con hidra pero en cubierta está firmando con esta señora en exclusiva está firmando con qué porque te acabo de dar un traje pero ¿por qué, chico? ese tipo de relación la vimos con Peter Parker y Tony que le dio el traje en la limusina y le dijo mira toma el traje que ya te llamaré y pasaban los meses y demás Spiderman y Iron Man no es lo mismo que la condesa y John Walker es como no hay relación acaba de conocer detrás de un juicio de guerra o consejo de guerra como juicio que fuera ese y le ha dado una tarjeta no hay más puede ser que para la película desarrolle un poco más si ellos salen en otra serie se verá más o menos esa relación y dónde viene es la condesa yo si no pienso en ese condensado yo ya estoy escuchando contesa sabes que es peor todavía esto es que si es que esto da si es que esto da si es que esto da eso sí lo que me ha gustado lo último que ha gustado no sé si será por la descripción que yo dio Marvel al presentar el personaje pero me gusta mucho que la personalidad de la condesa sea un poco algo como un Nick Furia pero un Nick Furia más pícaro más alovenia más que yo no me voy a contener tanto como el otro que yo voy aquí a lo que voy de hecho esa fue la descripción que le dieron oficialmente a raíz de eso lo digo que yo lo he interpretado ahora en este capítulo ah claro claro si si te da esa sensación de que esto malota y no va a tener no va a tener tapujo lo que pasa es que claro todos nos hemos quedado con la idea de queremos más de ti queremos verte queremos ver de lo que eres realmente capaz y que es lo que está pasando por tu cabecita ya decía ya esta mujer la podría colocar en cualquier en cualquier trama que tenga un poquito de conspiración te encaja perfectamente esta por lo que conoces de los cómics y por lo que ella apunta aquí en el UCM cualquier y va a salir antes en Viuda Negra cierto correcto o sea que quizás su presentación sea un poco más espectacular en la película que dentro de la serie que entra como ya como por su casa lo que pasa que Black Widow es en el pasado entonces puede ser que la que veamos la Condesa que veamos allí no esté tan asentada a lo mejor no tenga una posición de tanto poder y allí nos muestren la introducción o cómo se convierte o un primer paso tampoco creo yo que vayamos a tener mucho desarrollo de esta mujer allí porque no, no, no más trasfondo no pero sí que es cierto que cuando lo vemos entrar de hecho mucha gente se quedó en plan como el gran cameo que independientemente de que tú no supieras quién era de los cómics la forma en la que tiene de entrar no te da la impresión de que sea una gran cosa que va a tener consecuencias en Marvel el trasfondo yo no creo que le vaya a quedar mucho en vida negra lo único que yo sí llego a lo mejor a cuadrar es que si nos vamos a los cómics ella tiene ese histórico ruso que era gente doble rusa infiltrada en SHIELD y demás a lo mejor la pueden meter por deba de la habitación roja o algo así pero yo me la veo más a lo mejor una escena en plan de que ella forma parte del programa y que le dejen cuatro escenas y listo a algo en plan pues mira esta es la mujer que tiene muchísimo poder y que controla todo este tipo de cosas porque ya digo se supone que aquello se va a situar rollo a los noventas rollo después de Civil War Civil War puede ser que tenga algo más de de poder pero Civil War es del año 2014 16 16 16 bueno pero han pasado 5 años también no sé bueno 23 realmente estamos en el 2023 en el UCM han pasado 7 años no sé puede ser que hayan cambiado cosas no lo sé vale bueno he dicho esto entonces vámonos con creo que uno de los últimos personajes que se nos quedan ya es Zimo no hemos hablado nada de Zimo creo prácticamente y Baki perdón se me ha faltado y Baki y Baki y Baki es verdad ¿cuál primero? ¿cuál preferís primero? Baki y Zemo Zimo Baki Baki que es el otro protagonista es que Baki yo lo tengo muy dejado de lado porque a mí me da la sensación que sí mucho protagonismo mucho protagonismo pero a mí se me ha quedado muy cortito con Sifón este señor me ha recordado mucho a Visión a ver sí sí yo tampoco de segundo nombre sabes la serie pero tu desarrollo es que el Baki Baki nada más que ha evolucionado venga ya dejo de ser el soldado de invierno muy buenas adiós y que juega con los niños y que juega con los niños y ya está y ya estoy en plan le gustan las cosas le gustan las mujeres tío yo no sé tío la China ha salido me dijiste que no iba a salir ha salido la China pero no pero no ha salido con ella tú decías que iban a salir que se iban a reconciliar y eso no ha salido un momento de mirada redentiva tío han dicho vale cada uno por su lado pero me voy con la hermana de mi colega Capitán América porque ya ya sería muy guarro volver atrás hay que mirar al frente pero ha ido con ella él ha hecho una mirada ella le ha dicho como vale entiendo ha salido no sé yo esa mirada yo creo que ha sido más mirada cuida de él sí exactamente la mirada de cuida del señor porque yo ya no voy a poder porque le acabo de decir que mata a su hijo y creo que quedar los miércoles luego para tomar una copita y cuidar no queda muy bien está feo yo destacaría de Baki sí que es cierto la interpretación me y la serie nos están dejando una cosa muy guapa y son unos primeros planos de las caras de los personajes que quizás en el cine no hemos disfrutado tanto y ojo con Sebastián están las actuaciones que se marca cada movimiento de su cara o sea chapo por él porque me transmite todo lo que ese momento cuando le dice por qué y le dice que no podía controlarme y yo en plan pensando pero tío dile que te manejaba en la mente y era como no sé si se lo llega a decir o no pero es como que el dolor que está sintiendo en ese momento no le hace ni capaz de decirle tío es que no era yo era otro era como solo quiero pedirte disculpas y tal porque él se siente verdaderamente con esa culpabilidad y no hace referencia a terceros o sea me ha parecido súper dura esa escena y ha tenido los momentos entre ese el de Wakanda y me parece que chapó por el actor porque ha transmitido perfectamente o sea la agonía que ha tenido que sentir el personaje me parece increíble si realmente igual el mejor aparte de que Wad Russell y Julia Louis Dreyfus están fuera del agua con sus personajes realmente son son actores que son más de comedia no sé si conocerán alguno de los trabajos de los que he mencionado y Wad Russell no tiene barba porque eso es importante siempre toda su vida ha tenido barba yo creo que nació con barba que más si no realmente tú buscas en internet Wad Russell y te sale una foto con barba yo siempre en todas las películas lo he visto con barba o sea yo afectado a lo vi y me ya ya está fuera de su zona de confort no de verdad serio si está fuera de su zona de confort Julia Louis Dreyfus con Bip y Sinfer es una cátedra en comedia y está haciendo un papel diferente pero para mí como dice bueno para mí el que mejor actuó en la serie fue Sebastian Stan realmente ese momento en Wakanda deja el listón muy alto para el resto para todos los personajes que aparecen en es mejor si Marvel como decía Álvaro está apostando por los Emmys si apuesta por el Falco de Wintersill tiene que apostar por el Sebastian Stan porque realmente no creo que lo vaya a lograr pero es una buena apuesta porque es el que mejora tú en la serie realmente total coincido con lo que ha dicho para mí de hecho la evolución de Bucky en la serie ha estado bastante bien justificada desde el inicio hasta el final tiene un arco de redención más o menos curioso de cómo arrastra sus problemas ahí hombre esa es la parte más jugosa ha permitido entrar en cosas que generalmente no hemos visto en el UCM más para dentro toda esa locura interior es lo que se ha podido hacer con el personaje pero bueno ya digo a mí se me ha quedado también un poquito yo insisto en que poco desarrollo un poco tontorrón es que no a Dilo 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 ¿Qué? Dilo Es que odias a Winter Soldier Al revés A mí el que me gusta Winter Soldier el que no me gusta es Falcón todo lo contrario yo lo que pasa que sabía que aquí Falcón iba a tener más importancia porque tiene menos desarrollo en el UCM era de cajón o sea que eso se le iba a dar Baki partió el favorito desde el principio todo el mundo con Baki al máximo pero Jota tú lo quisiste matar tú lo quisiste matar en un debate yo planteé una teoría loca yo dije que era loca uy es verdad es verdad es verdad me acabo de acordar no 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 mira yo no pude estar en el debate del capítulo 5 pero ya viendo como el 5 fue ya sabía que no iba a pasar eso pero eso fue en el debate del 4 y yo era como una teoría loca o sea no me seas así tío que te estaba viendo que me dijiste que no a 3 o 4 cosas que han pasado y ya estás buscando ahí no 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 pero hay que ser consciente de lo que no puedes marcarte la medallita cuando sí pero cuando no ay no pero yo marqué como teoría loca es que no oye era loca pero estaba guapa o sea que cuidado yo tampoco me vi el debate entonces no sé que estés hablando ahí muy bien Jorge ahí ahí ya va ahí yo yo lo pude meter porque yo no estaba pero me hubiera gustado de 5 que 5 tenía también un chanchillo pero bueno ay Dios mío bueno a ver a ver a mí lo que no sé es que no sepa aquí dónde me encuadra ahora mismo porque sí el tema de los vengadores que está ahí dentro pero es que ahora mismo no lo veo en nada es decir no lo veo en ningún proyecto a futuro es que no lo veo en ninguno es que digo a ver me lo puedes colocar pero digo me lo puedes colocar en este pero como que me lo puedes colocar en este como en este no me cuadra en ninguno no tan tiene que aparecer es lo que en Capitán América exactamente temporada 2 o temporada 1 no yo no creo que sea una serie yo creo que si pone en Capitán América tiene que ser una película me parece que el nombre de uno de los vengadores principales no le van a dar una serie a ver no por que Chappell te ha dado la serie pero me parece que si es Capitán América tiene que ser una película vaya pero entonces repetí el mismo título de Capitán América es solo de invierno no Capitán América y bueno pero lo dejaron al final el artículo y la preposición ya le dan otro nombre ya le cambió también pienso una cosa y es que como hemos dicho antes que he dicho yo el tema de la pizarra con el final ya programado entiendo que tienen cierta cierta forma de poder meter cosas entre medio y ellos también están atentos a ver como en el fandom impactan los personajes y solo he leído cosas sobre Bucky las niñas están rendidas a Bucky memes o no sé qué tal o sea es un personaje al que la gente le ha tenido mucho cariño y lo van a seguir explotando porque sería una estupidez dejarlo de lado mantenerlo como un eterno secundario creo que tiene mucho potencial a fin de cuentas como el Capitán América y ahora ya está empezando a tener conciencia de sí mismo a perdonarse por todo lo que ha hecho y tiene un potencial brutal guay el lobo blanco ahí lo tiene la serie la serie al menos de lobo blanco para el solo o algo así podría ser perfectamente Álvaro no le ha visto la idea no, no, no que he visto lo que ha dicho Cero Cetricina y es verdad que tiene razón rumores del proyecto ese de nómada no se ha confirmado pero rumores de un proyecto de nómada que nómada ha sido una identidad en los cómics que la han utilizado muchísimos personajes es decir que eso lo pueden adaptar como le salga de las narices sin afecte especialmente y Bucky en un momento dado podría acabar ahí lo que pasa es que es cierto que a mí me cuadraba el Bucky antiguo más como nómada que el Bucky de ahora sería un poco y para atrás pero bueno no lo sé no lo sé yo ya con Wacana de por medio como lo hemos visto y viendo la relación que tienen yo apuesto por un logo blanco creo que sería la hostia sería súper guapo estas son las cosas que hay que apuntarse porque no, no yo ya lo tengo aquí yo ya volveré y te escribiré un whatsapp y diré a ver directo conectame directo minuto tal a mí no os digo una cosa me gustaría ver cómo adaptan el traje de nómada a luz M no, imposible que sea igual con el pechito aquí descubierto no, no, eso no lo hacen eso vamos sería curioso verlo no, pero también está el rollo con la chupita hasta de cuero y la camiseta negra eso también lo hay en un momento dado lo que pasa es que ese es el plan melenas que ahí me pegaría más el Bucky antiguo que es lo que a mí me me cuadraba pero hombre, la versión esa pura no no es la original esa fue la identidad cuando tenía ese rollo con el pechito era la de Steve Rogers si no me equivoco ese no ese lo veía un poquito más complicado bueno pues si os parece cerramos con Zimo con el arco de Zimo este villano que ha dejado un gran momento en grandes momentos en la serie pero que al mismo tiempo un poquito ninguneado ¿creéis? yo creo que ha jugado con las expectativas en plan la máscara vamos a ver a Zimo con máscara ahí voy yo oh yeah con máscara vamos a ver a Zimo del cómic puro y nos ha visto yo creo que es una semilla ¿cómo? una semilla eso es lo que iba a decir o sea yo creo que se ha jugado mucho con la idea de Zimo iba a ser el villano principal Zimo 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 y al final se han vuelto a hacer lo de Civil War hay una cosa que recuerdo del último debate creo que fue que dijiste tú Álvaro no sé si fuiste tú pero planteaste algo en plan bueno si ha acertado seguramente sería idea mía el que no vea las series al final de Endgame el escudo está aquí y después lo vamos a ver con el traje el nuevo Capitán América y si no has visto la serie es como que bueno ya lo sabes por ir una cosa con otra fui yo mira como se pone la mirallita vale partiendo de esto sabemos que Zimo lo pusieron preso no sabemos dónde y ahora en la siguiente película puede volver a aparecer preso pero ahora está en otro lado y a ellos les ha convenido llevarlo para allá y yo creo que es clave que esté en la prisión en la que está porque ahí va a estar rodeado de otros villanos y se va a producir cierto momento no sé provocado por lo que será pero bueno ya hemos visto que tiene este maneje fuera de la prisión y puede hacer lo que él quiera no sabemos cómo pero me ha resultado muy curioso y me he vuelto a acordar de esa reflexión que tú hiciste al terminar la serie y al analizarlo todo un poco hablando de lo que el peso que pueden tener las series dentro de dentro de lo que pasa en las películas y con el personaje este pues yo creo que han planteado una semilla para que también veamos un poco las caras del personaje también la gente ha empatizado con él y lo han vuelto un poco protagonista y creo que va a ser la clave de una revolución que va a tener lugar dentro de de unas pocas películas quizás después de del tema del multiverso vamos a verlo ahí al pie del cañón de algo esa es mi apuesta y que también hemos podido verle hemos podido verle bailando que eso también con eso eso no te lo quita nada increíble conversión extendida conversión extendida ya ves como tuvo que pegar eso para que Marvel sacara la versión extendida sabes en plan de tú libera todo lo demás sí 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 es que a ver Marvel es muy fan yo creo que Kevin Feige yo creo que tiene un equipo como lo que decía antes J de mirando a ver en los estudios a ver las reacciones de la gente y yo creo un equipo de gente sacando informes después de este episodio de venga dime que es lo que está saliendo más que es lo que más se está comentando que ideas pues lo menos por tenerlos sabes porque de hecho hombre alguna idea sacaran de alguien que que tenga alguna idea locas y dice o sea pues es verdad en el cómic este no sé qué y me veo Kevin Feige mirando el cómic es verdad es verdad no me acordaba yo de vengadores a ver la era de Ultron el cambio del traje del Capitán América fue porque los fans se quejaron del de Vengadores que parecía un está claro calcet medio pegado cuenta que si a día de hoy hay influencers que miran sus estadísticas en Instagram de ver qué tipo de publicación funciona más si tú tienes la película más taquillera de la historia la franquicia más taquillera de la historia hay gente que trabaja solo de análisis de redes sociales seguro y con lo bien que ha funcionado nos van a tener un papel de villano protagonista con el que además vamos a empatizar porque nos lo van a colocar de tal manera porque ya han visto cómo funciona con el público y estoy seguro que va a tener un protagonismo brutal en lo que nos queda de Marvel pero 100% a lo Loki algo así a lo Loki dices algo similar algo similar que te guste que digas que cabrón pero me encanta algo así sí como lo que van a hacer con Loki lo que más terrenal sí realmente el personaje de SEMA ha funcionado bastante bien ese nuevo aire que le dieron obviamente Daniel Bruller es un gran actor y lo demuestra en esta película con todas las facetas que vea inclusive bailando también demuestra que es un gran bailador bueno en una entrevista que decía que era un gran bailador creo que sí que dejó un buen sabor de boca y lo pusieron en la balsa como en draft para que bueno ahí va a tener esta apuesta y por algo ya se lo de los capas de una prisión anteriormente muy fácil quiero decir me parece que Guionista ya estaba un poquito dormido cuando escribió esa parte pero en esta va a ser un poquito más difícil así que y está ahí por algo realmente va a ser un detonante para una próxima drama bastante grande que lo va a tener en el centro como dice J sí y hay un último apunte y es que ya dejo qué opináis sobre Sismo pero Marvel viendo el potencial que tienen sus villanos y como si tienes un Loki lo metes en otra película lo desarrolla y la gente se acaba enamorando de ese villano y acaba entendiendo que es un villano pero que tiene ciertas motivaciones y que te gusta verlo en pantalla por favor dejar de asesinar a los villanos darles un final medio que pero que podamos verlo de nuevo si es que el final es lo más interesante creo que hay que cuidar a las némesis de los personajes de los protagonistas últimamente está cambiando la idea sí pero por favor que sigan con eso porque es riqueza argumental entran otros personajes salen otros cambian motivaciones y a fin de cuentas lo que nos gusta el desarrollo de esos personajes también te digo hasta ahora que han entrado las series las películas exigían otro tipo de cierre entonces yo creo que entendía que matarlos era un cierre ahora que tienes un universo más expandido y series que pueden continuar y tal yo creo que ese cambio de dejar más vivos a los villanos creo que se va a producir total ojalá tío ojalá a ver si es verdad sobre todo por lo que decía Rambella que hay superávit de superhéroes muchísimas gracias por esa pedazo de raid de Marina Redfield bienvenido estamos aquí prácticamente rematando el debate de Falcon de Winter Soldier el último episodio emitido hoy y bueno realmente yo no sé si nos ha quedado algún puntito aunque ahora después os de la palabra para últimas ideas últimos pensamientos pero creo que más o menos lo hemos hablado todo no sé si alguno tiene alguna idea así solo una yo soy un comentario venga dale Jorge por supuesto el desarrollo de la historia de Isaia Dandy bravísimo bravísimo el cierre que le dan me parece que eso está bien llevado y mira que sale poco mira que sale poco pero con tres veces que sale te lo han hecho redondito lo suficiente que se demuestra que no ha pasado mucho para desarrollar bien algo y muy buen actor también como ese abrazo final en el que se emociona los ojos como llorosos me ha flipado esa escena me ha cosquillado la barriga era como uff ese actor es un secundario del reparto no sé si cierro que también tiene para esas cosas más memoria y explora más en lo histórico ese actor es muy típico yo siempre lo decía muy de reparto de hecho no sé si salía en salía en el arroverso creo no sé si salía en super hero no me acuerdo de donde salía ahora mismo creo que salía en alguna serie de DC me suena en DC no pero salió en alias de JJ Abrams ah pero yo eso no lo he visto vaya referencia antigua a Rambella pero eso es clásico eso es pilar fundamental de JJ Abrams de ahí fue al estrellato Álvaro el estrellato el estrellato donde está ahora te refieres tú el estrellato es totalmente donde se estrelló con con milenarios si yo sé que es verdad Jorge no podrás negarlo no está en sus mejores momentos bueno hay que esperar que empiece otra vez a tomar vuelo que se ha metido en Death hay pico y pala es verdad es que que deje esta que bueno eso es otro debate pues este actor siempre lo he visto muy de reparto no así muy secundario pero siempre con mucha importancia mucho carisma el típico actor de reparto que te cumple muy bien el papel y aquí estoy con vosotros que esta que se sale hombre que transmite muchísimo con una mirada cada vez que sale y pone una barbaridad creo que ha sido un casting maravilloso yo me he quedado con la jana de ver algún flashback es decir algo rapidito algo rápido no rápido no a mi me hubiera encantado ver un capítulo entero ojalá un capítulo entero de eso sí pero bueno espérate que a lo mejor cuando su nieto tenga que ser jugando me he olvidado el nombre Patriot Patriot eso cuando tiene que ser Patriot a lo mejor ahí el desarrollo un poquito de Patriot también incluye a su abuelo que es precisamente donde tiene que surgir más o menos sí teóricamente ya te lo han contado no sé al final o a lo mejor un guiño al estilo Baki y Wakanda recuperando su libertad una pequeñita escena ojalá ojalá mínimo para darle contexto espero ojalá pero bueno vamos yo de hecho no me he leído el cómic y estoy deseando pillarlo igual igual el cómic creo que saliera en mayo podía ser ah una reedición sí de la historia de de Isaías el de rojo y no era Truth no era verdad Truth sí verdad 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 se llama verdad claro en el que cuentan sí lo que es rojo es la portada creo que era en el original creo que era súper rojo y se le ve la silueta el de perfil o algo de eso me suena y creo que es en mayo no ha sido en abril sino que es en en mayo si no me equivoco bueno chicos pues yo creo que el debate más o menos está todo no sé si alguno queréis dar alguna alguna idea final venga Ramellas dale son tres puntos rápidos el primero muchísimas gracias por la invitación a estos debates son un placer y una delicia siempre el segundo es felicitar a todos los amantes del cómic porque hoy en España no sé en otras partes del mundo es el día del libro pero que también tira del cómic que básicamente es la fuente principal de donde surgen estas series y tercero y no menos importante pues mandar un abrazo a nuestro moderador Mario que está de baja está para chuchillo y esperamos que se mejore pronto rectísimo rectísimo y súper abrazo a Mario que espero que vea este debate por lo menos a posteriori que yo creo que sí pero bueno ya mismo ya mismo está aquí pues nada muchísimas gracias a todos algunos de los demás queréis decir algo Errol Jorge sobre la serie no necesito que que me hagáis la cama como Ramellas está intentando eludir el tener que pagarme pero eso no sirve o sea que no perdáis fuerza aunque eso porque da igual ¿vale? lo podéis hacer por correo más tradicional más antiguo por mi parte solo llorar por esperar un mes hasta la siguiente temporada que no hombre porque tener en cuenta que ahora en Marvel se lanza Modoc ¿vale? Modoc llega ahora en mayo también tenemos ahí contenido tenemos también Logan que también va a estar ahí jugoso tenemos cositas y tenemos de Bad Bash hombre por favor por favor bueno si yo con el Star Wars me calmo un poco ¿vale? es cierto suficiente que Disney tiene como mi vacuna en plan de no esto no pero ahora esto es como vale me hace siempre vale te lo dosifico te lo dosifico poco a poco vale gracias Disney por hacer esto te queremos Disney pues pues nada más doy yo por cerrado el debate muchísimas gracias a todas las personas que han estado en directo comentándolo muchísimas gracias Errol Jorge Jota Rambellas y también Manu que se ha tenido que ir un poquito antes mil gracias nos seguiremos viendo vamos a seguir con los debates de Bad Bash no creo pero sí de Loki y demás porque esto no ha hecho más que comenzar y muchísimas gracias a todos los que lo estáis viendo ahora evidentemente en diferido muchísimas gracias y nos seguimos viendo adiós adiós bye bye y